Jorge, cuénteme cómo son estas campañas de donación de sangre en las diferentes facultades de la universidad. Sí, se hacen las facultades también en instituciones públicas de acá de La Plata, como Lotería, se hace también en los ministerios y demás. Pero acá, bueno, las facultades son importantes porque hay mucha afluencia de los chicos. El tema es el tema de las cursadas, por eso aprovechamos a venir acá, cosa que puedan cursar, salen de cursar, vienen, donan, desayunan y quedan libres ya para seguir sus actividades diariamente. Hoy van a estar acá en odontología, también tienen previsto en las próximas semanas también recorrer otros espacios. Sí, 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 tenemos otros lugares más. A fin de mes tenemos una en la Escuela de Cadetes de Penitenciaría, que bueno, hay buena cantidad también de chicos que están estudiando, así que esperemos tener una buena donación ahí también. Pero bueno, sí, hoy acá estaremos hasta el mediodía, esperando que vuelvan los chicos de las cursadas, que salgan, que vengan, que se acerquen y bueno, esperemos buena afluencia en el día de la fecha. ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta para insistir con esta información? No, no, ser mayor de edad, estar sano fundamentalmente, estar resfriado no es conveniente, ir a donar, estar sanito en lo posible y bueno, y no ir en ayunas como estaba antes que decían que tenían que estar en ayunas, sino que pueden tomar cualquier líquido menos, en lo posible, lácteos. Nada más que con eso pueden tomar jugos, frutas, comer alguna galletita, no hay ningún tipo de problema. Sí, es muy importante donar porque es bueno, uno colabora mucho con la gente que obviamente lo necesita. Eso es fundamental, hay que tener eso, hay que incorporarlo, que hay que ser voluntario, acercarse al instituto o a los lugares como estamos hablando, los lugares donde hacemos las colectas externas y bueno, donar en forma voluntaria.